¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Chivas está a menos de 48 horas para reforzarse rumbo al Mundial de Clubes. Los jugadores de Chivas se ganaron a pulso su lugar en el Mundial de Clubes, pero aún así los refuerzos pueden ayudar en el vestidor o incluso dentro del terreno de juego. Los refuerzos únicamente pueden ser de la zona de CONCACAF, por lo tanto, únicamente abarca México, Estados Unidos y Canadá. Todo bien, pero si tomamos en cuenta que Chivas únicamente juega con puro mexicano, se le vería complicado a Chivas el reforzarse. Cabe destacar que solo se pueden de 1 a 3 refuerzos y Chivas y Chivas aún está tiempo de seleccionarlos y añadirlos a sus filas antes del 8 de diciembre. Antes de continuar, dale like a este video si crees que Chivas hará buen papel dentro del Mundial de Clubes. Todo esto, claro, dependiendo del club y de los jugadores si quieren jugar, viajar y comprometerse con Chivas, los jugadores más rescatables serían... El primer refuerzo, el Gallito Vásquez. Este futbolista que sin duda alguna se hubiera merecido ver jugado este Mundial de Clubes y que con su actual club, el Santos sin duda alguna la está rompiendo, serviría como un tercer lateral acompañado a Orbelín. El segundo refuerzo, Rodolfo Pizarro, que sin duda alguna también se merecería estar ahí, y vaya que aportaría gran personalidad y experiencia y juego en los minutos que le den dentro del terreno de juego. Sin duda alguna, Rodolfo Pizarro sería un refuerzo extraordinario. Ahora, yéndonos a la MLS, se podría hablar de los hermanos dos santos, pero debido al gran cariño que siempre han dicho tener por el América, no creo que sean bien recibidos, y aparte por su mal rendimiento con los Ángeles Galaxy, no aportarían mucho dentro del terreno de juego. Todo esto nos dejaría una última posibilidad. Miren amigos, les diré, de cantera rojiblanca y que actualmente es el mejor jugador de la selección mexicana, que está al nivel claro del Chucky Lozano, nos referimos nada más y nada menos que a Carlos Vela. Recordemos también que Carlitos Vela ya tiene experiencia al enfrentarse al Real Madrid, y esto ayudaría bastante para estar preparados para este enfrentamiento. Claro, si las cosas se dan y marchan a la perfección. Si la directiva de su club lo quiere ceder a préstamo para jugar el Mundial de Clubes, sin duda alguna sería el refuerzo bomba para Chivas, y junto con el Gallito y Pizarro, la romperían. Preguntarle a los clubes si dejarían ir a estos jugadores al Mundial de Clubes, yo creo en lo personal que no dirían que no, debido a que se está representando a la zona y al fútbol mexicano, y en sí es un trampolín para que los jugadores se luzcan y brillen a nivel mundial. Y bueno amigos, si les gustó el video, no olviden dejar su like, suscríbanse para más videos de este tipo, y claro, comenten qué opinan, comenten qué jugadores faltaron para reforzar a Chivas. Nos vemos para el siguiente video.